Suerte que se va y no vuelve, solo hay un tren Pilla esta mierda cuando la suerte se te abra de pierna Fóllate a las manos sin darle más vueltas La echará de menos a la vuelta del camino Ya cuando envejezcas, crees que la tienes y se va como una puerca Como una hiena ríe si no logras tus metas Enséñala a perder cuando carezca de sentido El pensar en ella y te crezcas por llegar a someterla Nadie tiene suerte en la vida, nacer para morir, comer o morir No hay tiempo para hacer amigos, solo un pollo y muere perro Es el sino que tuvieron nuestros padres y que tendrán nuestros hijos de por vida De ser sin control y de borrar tu propio entorno activamente como un buen destructor Hasta dejarlo yermo, estamos en la cima de la evolución Y en lo más triste, el drama está en ser conscientes de ello Otra persona dolida si se ausenta dormida Otra herida recibida aquí, almenda desanima Cansado de que pases tú tan desapercibida Debido a que no estás me daría la bebida Brilla mis manías, mis virtudes minorías Y la vida es una noria, imagínate la mía Me activa la noche, creo por la melancolía Infeliz cada día, movidas crean histeria Me odias, te reto en cada letra Sé que con esfuerzo y con valor se consigue recompensa Que lleves la razón, te enfurece, te molesta Con el tiempo te diré que tal eres descontenta Me la suda, sin ti la inspiración aumenta Cuanto peor me va, mayor es la experiencia Para ser el mejor no es necesario que estés cerca La vida es una puta un tanto incierta Con eso voy a seguir jugando fuerte Aunque me delargan la suerte Tengo a los colegas de siempre Y luce, créeme Siempre estaré dándole fuerte Sé cómo funciona la suerte Constancia en el oficio lo entiende Y luce, créeme Tengo un punto de vista alterado por tu ausencia Todos somos víctimas de algo por tu inercia A veces te la encuentras y si no la viste nunca más te alegra Si te adentras, todo el mundo esconde su belleza ¿Y dónde estabas tú cuando se puso feo el asunto? Y mi rumbo se juntó con tu naturaleza muerta Esa maleza se fundió en solo un segundo Una eternidad pa' más de uno que lo vivió a cámara lenta Buscando hoy un sonido cálido Yo la vi, se fue muy rápido Por eso estoy así de pálido Un resplandor de vida en tránsito Motor sencillo y clásico Una flor de loto Perdedor que añora el látigo Un sueño roto con un parche en lo alto Hay veces que no se puede dar el salto y hace falta un barco Hay veces que la traen de contrabando Yo no quiero de esa, no me sirve de nada besar el santo Sigo luchando Mientras lío este cigarro de hachís Pienso que coño ese es feliz Que es la vida Que queda por venirme puesta arriba Si la trampa en la salida Sabes que estoy por encima como el humo de ese flip Lo mío no se puede medir Es magia como un don Como el odio cuando estalla limpio por los puños, bro Es este himno directo a tu sien A ti te sube el speed A mí me sube este beat Que trabajo por el búnker, cumple tu objetivo Mígalo en tu equipo, busco mi equilibrio idiota Mi hip hop en calle, puta suerte, límpiame las botas Desde chico lo constante fue luchar con la derrota Eso estimula que les vence Soñando con cuscú de la mama Si no pagas te embargan Brindel, guerrilla de crew Medita en serio si alcanzas La ley nunca es justa como la suerte y las normas Por eso voy a seguir jugando fuerte Aunque me de larga la suerte Tengo a los colegas de siempre Y mi luce, créeme Siempre estaré dándole fuerte Sé cómo funciona la suerte Con tu atención el oficio lo entiende Y mi luce, créeme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oren ¡Gracias!